Capitán Cansado de rogarme a Dios para que no me dejaras Así tengo mi corazón pero de nada me vale Si lo que hacemos en la tierra, en la tierra se paga Yo entonces no quisiera verte arrepentida más tarde Pero si te quisiera ver en los mejores caminos Y hasta donde alcance mis fuerzas yo puedo ayudarte Para que nadie pueda decir que yo fui malo contigo Y si en algo me equivoqué, tú puedas perdonarme A mí las penas no me detienen A mí los años me han enseñado Me duele tanto cuando me hieres Pero no hay mal que dure cien años Y nunca es tarde cuando uno quiere Entonces dime por qué has cambiado Me basta que amor y solito Si tú me miras tu cariño Tan bueno que fui yo contigo Pero de nada me ha servido Tan bueno que fui yo contigo Pero de nada me ha servido Mis hermanos Rudy, Gonzalo y Juanche, Comarejo Ayme Núñez, Rol Vergara y Omar Durieri Que a donde tú quieras vivir Sé como aquel paraíso Que yo pueda arrancar esa piedra Para que no tropieces Que alcance la felicidad Que un hombre quiso y no pudo Y yo también pueda descansar Aunque no vuelva a tenerte Pensar en que te voy a olvidar Eso no puedo decirlo No es fácil arrancar de mi pecho Lo que he tanto amado No sé por qué me quieres dejar Yo no fui malo contigo Si el día que quiera regresar Te voy a estar esperando A mí las penas no me detienen A mí los años me han enseñado Me duele tanto cuando me hieres Pero no hay mal que endure cien años Y nunca es tarde cuando uno quiere Entonces dime por qué has cambiado Me va a tocar morir saliendo Si tú me llegas con cariño Tan bueno que fui yo contigo Pero de nada me ha servido Tan bueno que fui yo contigo Pero de nada me ha servido Tan bueno que fui yo contigo